¿Votó sí o no por la nueva constitución? No, no voté. ¿Cree usted que esta nueva constitución representa sus intereses o lo de su familia? No, porque hay una sola palabra que no se conoce es la dignidad. No hay dignidad. Puede que sí, puede que no. ¿Usted conoce la nueva constitución que se aprobó el 24 de febrero? No. ¿No ha leído? ¿No conoce nada de eso? No. Yo opino, yo... porque esta constitución es un fraude. La constitución, para mí, eso hay que ponerlo en práctica. La verdad que no estoy muy... ¿La ha leído usted la constitución? Sí, la he leído. ¿Conoce usted la nueva constitución que se aprobó el 24 de febrero? No. ¿No ha leído usted la constitución? No, no. ¿Y cuáles son los problemas que tiene usted aquí en su vivienda? Bueno, el problema es que vivo más. y quisiera mejorar. ¡Gracias!